3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 User entered your channel. User disconnected from your channel. ¿Qué onda negro? ¿Todo viento por acá? No dispara nada, está quietito ahí. No, no, está acá, tranquilo negro. ¡Eh gordo! Ahora levanta el arma y nos mata a los tres. ¡Jaja! Claro. Venga con el RPG en el piso. ¿Qué andas haciendo acá negro? Es tetra, viste, inovable. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué onda con dispararle a los yankees, eh? ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Estás esperando a los mates? Yo tengo un regalito para él. No, grabalo. Grabalo. Tirale con el heli, boludo. Estoy grabando, estoy grabando. No se pongan atrás. Mandale. ¿Sos guacho, toma? Vamos a ver si es muerto. No se muevan, no se muevan. Para atrás, para atrás. Vale, tirá. Baila atero yo Toma negro, comé granada Uy, me fui al carajo Esa ¿Sobrá un muerto? No sé, por la duda no hay que confiar No hay otra granada ahí ¡Otra granada! Mentira, mentira, no corra A ver, creo que se ha muerto Está abriendo la boquita Está disparando al lado de él Uy, creo que lo mata ¡Esta es la mía! Ahora sigue vivo Sigue vivo ¡Ahí está! ¿Vos sabés que ni lo vi? A ver si no hay más ¡Á neste mundo! ¡Ah! 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 Gracias.